Continuamos en esta edición de TVO Noticias y vamos a tomar contacto directo con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le vamos a agradecer la gentileza que tiene de charlar con nosotros y abordar diferentes temas de la agenda política y social, del orden nacional y de lo que está pasando hoy en la República Argentina. Estamos en contacto con Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para charlar un poquito justamente de lo que está pasando hoy en nuestro país. Horacio, un placer enorme saludarlo. Javier Arias lo saluda para, bueno, justamente, ponernos un poquito en temas que tienen que ver con la agenda nacional y uno de esos, sin ningún tipo de dudas, es lo que está pasando de cara a las próximas elecciones y lo que se va empezando a entender tiene que ver con su posible precandidatura a presidente de la nación. Por supuesto, esto está generando mucho impacto porque hay una danza de nombres importantes. Bueno, ¿qué nos puede comentar un poquito al respecto? Hola Javier, buenas noches. Nosotros estamos trabajando en un plan para toda la Argentina, en un plan para sacar la Argentina adelante, eso es lo más importante. Yo tengo vocación, toda la vocación de ser parte de ese equipo. Después las candidaturas personales las terminará definiendo la gente a través de las PASO, que es la manera más democrática. Y así hicimos en las elecciones intermedias y nos fue muy bien y lo manejamos con mucha responsabilidad. Con lo cual en Juntos para el Cambio las candidaturas las define la gente. Lo importante es que estamos trabajando en un plan. Yo tengo mucha esperanza para la Argentina, mucha esperanza. Yo sé, me da mucha angustia la situación que vivimos, me da mucha pena cómo está la gente, cómo los argentinos hoy tienen que... Van al supermercado, yo fui la otra semana, la leche estaba 170, 180, ya el fin de semana estaba en 200 y me decían que se empezaba a ver a los 210, 220. O sea, inflación nos come el bolsillo de todos los argentinos. Hoy un 40% de pobreza, un país que exporta muy poco, un país que no crece, que no genera trabajo. Eso a mí me angustia mucho. Pero por otro lado me da mucha esperanza también. Estoy aprovechando a recorrer la Argentina, veo mucha energía positiva, muchas posibilidades. Hoy el mundo necesita lo que la Argentina produce. Necesita nuestros alimentos, necesita la energía que tenemos en el sur, en Vaca Muerta. Necesita el litio que tenemos en el norte. Podríamos tener mucho más turismo. O sea, tenemos un país con un potencial enorme que estoy convencido que va a salir adelante. Vamos a tener que trabajar y mucho, pero vamos a salir adelante. Mencionó recién la necesidad de trabajar un poco en conjunto para poder tratar de salir de esta situación que realmente vamos a considerar es crítica en toda la República Argentina, principalmente por la inflación, pero también hay otros problemas que seguramente iremos desarrollando a lo largo de esta charla. ¿Hay unidad dentro de Juntos por el Cambio? Después de todo lo ocurrido, los dichos de Facundo Manes, quizá hay indefinición o demora en la definición de Mauricio Macri de ser candidato a presidente, ¿cómo está hoy Juntos por el Cambio en esta situación? Mirá, es la primera vez desde la vuelta a la democracia en el 83 que con el peronismo, ahora kirchnerismo en el gobierno, la oposición se ha mantenido unida. Nos mantuvimos unidos para la elección y ganamos la elección. Gracias a la unidad de Juntos por el Cambio se frenaron algunas iniciativas muy nocivas, muy malas para el país, como hubiera sido, por ejemplo, la ley para voltear al procurador, o ahora mismo que el gobierno quiere controlar la corte aumentando la cantidad de miembros. Se lo vamos a frenar y eso es gracias a la unidad. Ahora, obviamente en un espacio que aspira a ser mayoritario, que tenemos toda la expectativa de ganar la elección, hay diferencias. Yo creo que la diversidad bien manejada enriquece. Obviamente hay que administrarla, a veces se generan tensiones, esas tensiones, yo entiendo que hay mucha gente que se angustia, que se preocupa, pero la unidad está garantizada, está fuera de toda discusión. Vamos a llegar unidos a la próxima elección, unidos además atrás de un plan, todos trabajando juntos en una propuesta para la Argentina, y yo no tengo duda que vamos a ganar también. Así que la unidad está fuera de discusión. ¿Qué hay que hacer con la educación en la República Argentina a lo largo y ancho del país? ¿Cómo unificar criterios para levantar algo en lo que todos vamos a coincidir? Los que tenemos hijos en edad escolar sabemos el detrimento que hay en la educación. ¿Qué hay que hacer con esto en la República Argentina para salir de esta situación? Mirá, hay que hacer una revolución educativa, que empieza primero porque los chicos estén en las aulas. Eso que digo parece elemental, pero el año pasado yo me tuve que pelear con el Gobierno Nacional para mantener las escuelas abiertas. Y en casi toda la Argentina tuviste las escuelas cerradas más de medio año. Eso es lo primero. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos 192 días de clases y no perdemos ni uno. Se puede mejorar la educación. En la ciudad nos falta mucho, pero estamos orgullosos de todo lo que hemos avanzado. Y el ejemplo nuestro está a disposición. Yo no voy a imponerle nada a nadie, no voy a decir en las otras provincias qué hay que hacer. Sí lo que pongo a disposición es el ejemplo de lo que estamos haciendo en la ciudad, en educación, defendiendo a los chicos en las aulas a muerte, eso como hicimos el año pasado, pero también con un cambio en la calidad, una mejora en la calidad educativa, que para nosotros es un orgullo. Y eso está a disposición del país entero para compartir las experiencias y lo que aprendimos en eso. Quiero seguir pasando temas porque realmente hay bastante para conversar y nuevamente agradeciéndoles este espacio que nos están brindando. Otra de las consultas, un debate quizás es algo viejo, pero que siempre y permanentemente está presente y tiene que ver con los planes sociales, con la ayuda a las familias que no llegan a fin de mes, con algunas otras situaciones que a veces generan malestar también cuando se utilizan políticamente. ¿Qué hay que hacer en la República Argentina desde su punto de vista con los planes sociales y también con lo que está ocurriendo ahora con la segmentación energética que está castigando fuertemente también a algunos sectores de la población? ¿Qué debemos hacer con este tema? Lo primero que hay que hacer es terminar con los intermediarios. No puede ser que haya organizaciones sociales que nadie votó, que son las que definen quién recibe un apoyo del Estado y quién no. No puede ser, porque después usan ese poder de asignarles la ayuda social o de quitársela para presionarlos a los beneficiarios para que vayan a las marchas. Y eso está mal. La ayuda social la tiene que dar el Estado, sin intermediarios, primero. Segundo, hacer cumplir las condiciones. Si un plan dice que para recibir el plan los chicos tienen que ir a la escuela, tienen que estar en la escuela. Por eso acá en la Ciudad de Buenos Aires cambiamos el sistema. Antes, como es en todo el país, con un certificado de alumno regular que te dan una vez por año, ya con eso te alcanzaba para mostrar que el chico va a la escuela. Ahora vos podés sacar el certificado y el chico después no va nunca más. Entonces nosotros lo cambiamos. Los chicos tienen que demostrar la asistencia de por lo menos el 85% de las clases para recibir el plan. O sea, si hay condiciones hay que hacerlas cumplir. Y tercero, el plan debiera promover el trabajo. Y hoy es al revés. Hay mucha gente que no toma un trabajo para no perder el plan. Y eso es una contradicción. O sea, debiéramos promover que la gente quiera tomar trabajo. Hay algunos sectores que hoy no consiguen trabajadores a lo largo de la Argentina. Entonces hay que cambiarlos de raíz en estas líneas que yo te estoy sugiriendo. ¿En qué fallan, Horacio, las políticas del Gobierno Nacional para tener estos niveles de inflación? Y lógicamente no hay recetas mágicas. Hay que implementar algún tipo de políticas para tratar de empezar a frenarla, a bajarla. ¿Cuál sería eventualmente el primer paso que habría que dar para salir de esta situación? O al menos para que duela un poquito menos. Hay que tener un plan. Hay que tener un plan a largo plazo. Hay que dar previsibilidad. Un plan integral. No es que es un plan contra la inflación. Tiene que haber un plan integral que tenga un capítulo que es contra la inflación. Porque si la Argentina no vuelve a crecer, no hay un plan inflacionario que pueda sostenerse. Si la Argentina no exporta más, siempre vamos a estar ahogados con que nos faltan dólares y el tipo de cambio. Y aparece el tipo de cambio de la soja y el otro. Hay que tener un plan integral. Dentro de ese plan integral, por supuesto, hay un capítulo importante hoy que es la inflación. Por ejemplo, no podemos seguir gastando todos los años más que lo que tenemos. Es insostenible. No podemos estar apretados con los dólares. La Argentina hoy, con lo que el mundo necesita, podría estar duplicando sus exportaciones en 5 o 6 años. Exportando más litio, exportando más alimentos, exportando más energía, promoviendo más el turismo. Eso podría ser hoy. Son sectores que tienen un potencial de crecimiento enorme. Hay un gran talento argentino en las tecnologías. Estos famosos unicornios, las empresas que han crecido tanto. Muchas de ellas son argentinas. Hay un enorme conocimiento en lo tecnológico. Hay muy buen nivel de capacitación en ese sentido también. Lo que te digo, la Argentina es muy competitiva en estos sectores. Ahora, la única manera de explotarlos es con inversión. Y la inversión va a venir cuando haya previsibilidad. Entonces, requiere un plan integral. Y dentro de ese plan integral, un capítulo importante para bajar la inflación. Porque si no bajamos la inflación, con estos niveles no podemos vivir más. Pasa el supermercado. La última. Le dije que se compró unas zapatillas a mi hija. No sabía bien el número. Entonces dije, bueno, voy, averiguo el número, vuelvo. Volví a la semana, habían aumentado 20%. Las mismas zapatillas. No podemos vivir así los argentinos. Es una angustia permanente. La última, desde el aspecto económico, Horacio. ¿Cómo también, digo, se hace frente o cómo podría llegar a hacer frente una política económica con los niveles de endeudamiento que tiene hoy nuestro país? Una situación que preocupa y que además debe ocupar también a los gobernantes en el próximo periodo. Y sí, nos preocupa a todos. Pero ya te digo, no es un tema de la deuda. Es un plan integral. Si la Argentina crece, no va a haber problema con la deuda a largo plazo. Siempre vamos a tratar de negociarla de la manera más beneficiosa para nuestro país, sin duda. Pero acá la clave es que la Argentina vuelva a crecer, vuelva a generar trabajo, vuelva a promover la inversión, que eso genere exportaciones y especialmente que eso se distribuya de una manera pareja en todo el país. O sea, que la Argentina vuelva a ser un país federal.